Me caí Me caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llegó Me duermó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera qué persona que allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y a tirarme a matar de verdad Olvidar esa ingrata perdura que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llegó Me pulmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera qué persona que allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta a tirarme a matar de verdad Olvidar esa ingrata perdura que en mi cara me supo engañar Olvidar a matar de verdad Olvidar esa ingrata perdura que en mi cara me divertía Olviar esa ingrata perdura que en mi cara me ha werden Moreuda 18G Feed el corazón Opertele 쓰고 gordita